Hay algo que a mí me saca de onda, y ¿sabes qué? Esa cosa que me saca de onda es que a veces dividimos nuestra vida espiritual, digamos, de nuestra vida cotidiana. A veces decimos, ah, este es el trabajo secular y este es el trabajo espiritual. ¿Y sabes qué? Eso es una forma incorrecta de pensar. Porque si vos sos hijo de Dios, en el trabajo secular, vos no dejas de ser hijo de Dios. Vos sos hijo de Dios ahí donde estás. Tenemos esta idea de lo que hacemos fuera de la iglesia no es para Dios. La Biblia nos dice que todo lo que nosotros hacemos lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Eso que vos estás haciendo, el trabajo en donde estás, debes de hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. El Señor te puso ahí, el Señor te tiene ahí. Y vos tendrías que tener en tu mente esa idea del trabajo secular o del trabajo espiritual que haces en la iglesia, el servicio espiritual en la iglesia. Y hay gente que incluso se llega a sentir mal porque dice, es que yo no le he servido al Señor. En el trabajo que estás haciendo, ahí estás sirviendo al Señor. Porque la Biblia te enseña y te dice que debes de hacer eso como para el Señor y no como para los hombres. Así que cambia ese chip, cambia esa mente y pensá que eso que estás haciendo es para el Señor. Es servicio a Dios y no es para los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!